El objetivo de la campaña es reunir un total de 14 millones de pesos, de los cuales ya cuenta con algo más de la mitad, gracias a aportes entregados por el 2% de deportes del FNDR y por la Municipalidad de Iquique. Ahora se requiere el apoyo de la empresa privada. El objetivo es financiar el viaje de la delegación que componen 58 personas, entre los deportistas, algunos apoderados y el cuerpo técnico del club. Así lo señaló el entrenador de las distintas series Club, David Verdejo, quien agregó que de poder asistir a dicho evento, tiene carácter internacional, irán por la Copa del Torneo. Esperamos hacerlo así como lo hemos hecho en el 2013 y en el 2014 en los campeonatos que hemos visitado en Viña y en Santiago. ¿Dónde van a participar? ¿En qué campeonato? Este año elegimos viajar a La Serena, a La Serena Cup 2015, que lo organiza la Academia de La Serena. Y esperamos, estamos viajando con 58 chicos y con todas las categorías. Esperamos una de ellas o traernos un cetro. Cabe señalar que el club deportivo Ramón Estay Iquique, el año 2013, en el Nacional de Fútbol de Menores Viña Soccer, obtuvo el campeonato de las categorías Mini Junior y Mini. Al año siguiente, en el Santiago Cup 2014, realizado en enero, los menores de las categorías penecas y cadetes del club, obtuvieron el título de campeones. Los mismos integrantes del club, junto al grupo de apoderados que los apoyó, impulsan la campaña que busca contar con más recursos para poder financiar su viaje y estadía al torneo que se disputará en La Serena. Oye Diego, ustedes necesitan el apoyo para poder participar, defender a Iquique en el torneo que hay en La Serena, ¿no? Sí, por supuesto. Necesitamos todo el apoyo posible para poder ir a campeonar allá a La Serena Cup. Y traer nuevamente la Copa. El año pasado ya lo hicieron, ahora quieren hacerlo nuevo, ¿no? Sí, queremos hacerlo nuevamente para que vean que Iquique tiene buenos jugadores. Hacemos llamados a las empresas para que nos apoyen. No queremos dejar a ningún niño aquí en Iquique, queremos que tengan la oportunidad de conocer, que tengan el roce con otros jugadores y eso, que nos apoyen. Este club deportivo, que fundó el propio Ramón Stey, el 28 de abril del año 1998, actualmente cuenta con cerca de 60 niños y jóvenes inscritos en sus registros, distribuidos en las categorías Premini, Mini, Junior, Penecas y Cadetes. Se trata de un club dedicado al área formativa, pero principalmente con carácter competitivo y una prueba de ello son los campeonatos que ha ganado a nivel nacional. Quienes desean colaborar con la campaña que implementó el club deportivo Ramón Stey, para contar con recursos, puede hacer donaciones en dinero a la cuenta corriente número 013-66-110-972 del Banco Estado o contactarse al correo electrónico cdramonesteyiquique.gmail.com Gracias.